Hay alguien a quien quiero decirle que me cansé de sus migajas Me cansé de que piense que soy uno más en el mundo Así es que toma tu celular, borra mi número Porque al cansarme descubrí que... Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Yo no se como te atreves a decir que aún te quiero Si hace tanto tiempo que paso ese entierro Ya deja de decir tonterías que no tienen sentido Yo estaba muerto al estar contigo Al señor que tenga cielo yo le pido de rodilla y le imploro Que para vivir contigo yo prefiero que mejor me de solo Oye Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo El gobierno musical punto com Sabor Tu dijiste que sentí que nunca iba a recuperarme Que aunque pase un siglo No podía olvidarte Siento que en principio de mi mente no podía sacarte Pero hoy te digo Que te equivocaste Si pensaste que podías hacer conmigo lo que quería la gana Consejo que te bajes de esa nube que ya no te lo vales nada Oye Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo César Campos ¿Por qué sufrir por una sola gente si hay tanta en el mundo? Dime Vamos a ver este corillo polango que dice así El amor que tu me dabas era como una batata Lo puse encima en la mesa y se lo llevó la gana El amor que tu me dabas era como una batata Lo puse encima en la mesa y se lo llevó la gana Un mambo, chiquilín ¡Golando! Dímelo, chiquilín Ella decía que me quería y no me lo demostraba Por eso hoy borro hasta la última letra de su nombre Te va a querer, será ella bruta Mejor vamos a hacerle este corillo que dice Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, quien más te amaba Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, quien más te amaba Si sonó por el gobierno musical Se va a pegar, se va a pegar, se pegó ¡Qué lindo! ¿Qué grupo lleva? No Alfre Bejará Es un mampito jiquilín ¡Holando Prestige! ¡Métete! ¡Ay, pero gatita!